Esa luz de una señora Esa luz de una señora Esa tan inquieta en la aguas lenta Le buscadar Y para orientarla A las ensanales Dijeras y sedes Que en todos se pondrán Cuando un niño llora Estén preparados Porque esta señora Pronto llegará Venga la luna y seré la oveñina Venga el chico, hace el chico Venga la paz, inclina y ven sin rodillas De bolas escondes Venga se molino Aunque su marido No los pueda hallar Tomás a su abuela Buscando un niño recién nacido Le chupa la sangre Pues que le hable Y en un instante Busca los enfermos A un instante Salga a un santo Por algún muerto Que ha descubierto Pobre la suya No es culpa suya Que sea tan mala Que tenga bañas Que sea tan...